El viernes 22 de abril se celebrará el primer foro Reconstrucción Gráfica de la Ciudad Histórica, organizado por el Instituto Universitario de Urbanística y coordinado por Álvaro del Moral. El objetivo de este encuentro es profundizar en los sistemas de representación gráfica que se aplican a las arquitecturas desaparecidas y a la genealogía de la forma urbana a través del dibujo. Eduardo Carazo, miembro del Instituto de Urbanística y Catedrático de Expresión Gráfica, lleva varias décadas investigando sobre el análisis gráfico del desarrollo de la forma de la ciudad histórica. La arquitectura no es un hecho, sino que el hecho es la ciudad, que para mí también es arquitectura. Entonces, la pregunta por la forma urbana nos lleva a una serie de investigaciones sobre transformaciones urbanas de la ciudad en los últimos 200 años que resultan realmente esclarecedoras y que a partir de ahí entendemos que si la ciudad se transforma como organismo vivo y continuo, pues el centro histórico es realmente el origen de la ciudad y de las transformaciones de la ciudad. El estudio de la forma urbana se ha desembocado en una sinergia metodológica y de trabajo entre las disciplinas de la expresión gráfica y del urbanismo, que ya ha dado lugar a la publicación de numerosos trabajos y tesis doctorales sobre diferentes ciudades históricas españolas. Es en base a esta relación sobre la cual se ha organizado esta jornada. Esta jornada realmente lo que pretende es no solamente dar un poco a la exposición del público lo que hacemos en la universidad, que eso es importante, sino también pretende ser un foro y por eso se llama foro de distintos investigadores de distintas universidades españolas que trabajamos sobre esta cuestión y la idea sería poner en común metodologías, sistemas y resultados. El fondo de la cuestión es que realmente, además de ser un lugar de encuentro el foro, tiene que ser un lugar de transferencia. Transferencia entre nosotros, entre los que nos dedicamos a estas cuestiones y también transferencia a la sociedad. Creo que es el objetivo último de la universidad. Es decir, que lo que hacemos aquí sirva, sirva a los ciudadanos. La jornada podrá seguirse de forma presencial en el Salón de Grados de la Escuela de Arquitectura y también de manera online. Toda la información sobre el programa y la inscripción puede encontrarse en nuestra página web.